Amigo vivo Ya no es triste por lo que te pasa La culpa la tienes tú, solamente tú Por tu imprudencia, hiciste caso De los conceptos que ya yo te dije A ese amigo no me hiciste, ella se casó Y ella es muy bonita No me culpes, no Yo no sé qué hacer El remordimiento que tengo en el alma Me hace padecer Que ella no me quiere Es una pasión Algo que me duele Es que ese es mi amigo Que negra traición ¿Qué recuerdos ha sido Victoria, Colonia, Nervosari? Nuevamente, Martín Pérez Casi nadie Ahora cantaremos los dos Es un buen consejo para los amigos Recuerda que si tú has traicionado La vida se encarga de que paguese igual Aléjate mejor de tu amigo Mujeres hay mucha, no así la amistad Recuerda que si tú has traicionado La vida se encarga de que paguese igual Aléjate mejor de tu amigo Mujeres hay mucha, no así la amistad Recuerda que si tú has traicionado La vida se encarga de que paguese igual Aléjate mejor de tu amigo Mujeres hay mucha, no así la amistad Aléjate mejor de tu amigo Mujeres hay mucha, no así la amistad Si te admiras el mismo La vida se encarga de que paguese igual